Fernández de Vidas Dulquis, también estuvo Pepe Pozas en algunos minutos en el partido y otro triple más, desde la línea de 6'75, bueno, este gesto de desesperación esta vez ha sido Dulquis, si no es McConell es Dulquis, si no es Dulquis es McConell, ojo ahí, el pique de Imantas Vicious, Vicious que se ha encarado ahí con la Albert Ventura y vamos a ver en qué queda la situación, yo no he visto qué ha ocurrido, la pelotación de Sergi Vidal, que le ha podido hacer daño, como ves Albert Ventura ahí el brazo, y el pique de Vicious, no hemos podido apreciar nada, no parecía que era tan importante, no, la verdad es que no sé si se habrá notado algo, pero no se ha apreciado como, muy enfado Monche Fernández, creo que ha habido técnica para Bencius, sí, la antideportiva la han pitado, ahí tiros libres para Sergi Vidal, pues vamos a ver cómo queda esto, eh, Imantas Bencius de esa falta antideportiva, y un hombre que no iba a decir un seguro de vida como es Sergi Vidal en la línea de tiros libres, ha fallado el primero, ahí va con el segundo este sí. Qué importante, ¿no?, es mantener la serenidad, incluso si ha pasado algo que no hemos podido ver o ha habido algún, bueno, algún contacto que ya te digo, que no lo hemos podido ver en las cámaras. Yo creo que ha sido Bencius con Sergi Vidal, eh, le ha dado un golpecito Bencius a Sergi Vidal y luego ha llegado Albert Ventura y le ha devuelto la la caricia Bencius y este se ha revuelto. Sí, pero, pero bueno, tiene que tener claro Bencius en qué momento está su equipo, en qué momento está el Divina. Cuántos tiros libres y posesión. Claro. Y encima con una, con una dinámica ascendente, ¿no?, por parte del Divina. Se ha colocado 50, 54 balón para Divina Seguros, Juventud va a poner la pelota en movimiento. Por eso decía que vamos a ver cómo acaba todo esto, porque esa antideportiva de Bencius le puede, le puede salir cara. Está una buena dinámica, muy buena dinámica Río Natura, Monbus y el Juventud que se puede colocar prácticamente ahí a la par. Pues te diría que puede ser que le hayan pitado intencionada a los dos jugadores, ¿no?, o algo, no, porque entonces se hubieran compensado la una con la otra. No entiendo. Yo creo que le han pitado también a Albert Ventura, ¿eh? Sí, pero, a ver, según tengo entendido, según recuerdo, se compensaría la falta intencionada de uno con la falta intencionada del otro, con lo cual solo habría dos tiros libres de la falta inicial a Sergi Vidal. Bueno. Ese tiro que ha tirado después y la posesión para Río Natura, Monbus. Sí, por eso ha sido... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!